Hoy, los pasillos del Colegio Santo Tomás de Aquino están vacíos. En nuestras canchas, patios y aulas se siente la ausencia de nuestros estudiantes. Sin embargo, seguimos trabajando desde casa para garantizar la normalidad académica en medio de esta situación. Pese a las circunstancias que vivimos a nivel mundial, nuestros estudiantes, tus hijos, continúan aprendiendo, entendiendo y compartiendo. Es tiempo de quedarnos en casa y garantizar la salud de todos. Es tiempo de reír, soñar, vivir, orar y jugar en familia. Muy pronto estaremos nuevamente en el colegio, con nuestros amigos, compañeros, maestros y colaboradores, haciendo lo que más nos gusta. Enseñar y aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!